Episodio 4 Unos rufianes entre los que se encuentran el que le había querido robar el dinero, se han llevado a Cajón, al parecer Cajón es alguien extremadamente inocente, y creyó que el jefe Osos lo llamaba, debió de saber que éste le diría a Lamis que lo llevara o iría él en persona, pero bueno, a cualquiera le pasa. La intención de los bandidos es sacarle el dinero, así como no pagar por los alimentos, y por un rato según ellos le muestran quién es el que manda, pero el daño en sí era poco y mucho menor cuando él se fortaleció con los puntos que tenía. Aún así se venga, dándoles bebidas con mal sabor, no sé cuál les habrá dado, no recuerdo haber bebido una bebida que odiará así, pero bueno. Llegan a la base de los bandidos, ahí tenían a una científica o una famosa experta en artefactos mágicos. Como ella no trabaja para los bandidos por su voluntad Cajón la trata bien. Donde ella entiende muchas cosas sobre Cajón, la principal de que él es un humano en el cuerpo de la máquina, o artefacto mágico. La científica es la genio de las herramientas mágicas que Lamis quería presentarle, y si bien no encontrará nada extraordinario hace amistad con Cajón, donde él la cuida de los bandidos. De una manera ofreciéndoles revistas, pero al menos con eso los distrajo lo suficiente para que no tocaran a la loli. Lamentablemente el jefe de los bandidos se está quedando sin paciencia y le da un plazo de dos días. Afortunadamente antes de eso llega la ayuda, lamentablemente como había explosivos en el piso superior al explotar estos, el techo colapsó. La loli científica no muere gracias a la barrera de Cajón, pero este no estará activa por mucho tiempo, pero afortunadamente, además de los explosivos, en la habitación de arriba guardaban su dinero. Y ahora que el techo ha colapsado tienen acceso a él, aumentando mucho el tiempo de la barrera. Aunque de inmediato surge otro problema, la falta de oxígeno, la loli científica se queda sin aire, afortunadamente Cajón, un fanático de las máquinas expendedoras conoció además de la máquina de lencería, una máquina de oxígeno, usada en los 60 por la alta contaminación. Imagínense desde cuando hay una alta contaminación en el mundo. Gracias a esto logran soportar hasta que Lamys aparece para rescatarlos. Curiosamente su abrazo le causa más daño que lo que los bandidos pudieron hacerle. Pero aún así no lo quiere soltar pues cree que lo volverán a separar de su lado, y no quiero espoilear, pero ella tiene toda la razón. Desde luego no fue solo Lamys quien fue por Cajón, los demás cazadores fueron a ayudarle, aunque no sin intenciones ocultas, aunque bueno, en realidad no es algo tan detestable, yo diría que hasta lógico que quieran suministros en sus viajes, pero bueno. Así termina este capítulo con Loli nueva, y con una Lamys adorable. ¿Por qué? ¡Gracias! ¡Gracias!